Hola amigos, tengan ustedes muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, donde estén, a qué hora lo estén viendo el video, pues no sé, pero pues bueno, mis mejores deseos para ustedes, aquí con pinceladas sobre todo, vamos a mirar cómo se hacen las rosas, cómo es la composición de una rosa y se hace un ramito, entonces lo que vamos a hacer es estas rosas, esta es una forma de ramito, esta es otra forma, aquí viene con un texto bíblico, dice no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, Isaías 41 días, muy bonito, recordatorio para obsequiar, este es un diseño, vamos a hacer algo parecido a esto, a este bosquero, vamos a hacer algo parecido a esto, entonces, aquí voy a hacer la rosita muy rápido, por cuestión de tiempo, pero voy a hacerles también, voy a dejar tarea, son muy juiciosas las que les gusta, vamos a hacer tarea de cómo aprender a hacer los pétalos, entonces ahora vamos a hacer estos ejercicios, que voy a dejar de tarea, ahorita les explico cómo lo hacen, para que lo hagan, entonces aquí viene esta florecita muy pegadita acá, un poquito más pequeña que la principal, que es la de la mitad, cargamos, descargamos, para hacerlo suave, la cargada y la descargada suave, es que a veces como que me acelero, pero es por lo del video que no es bueno que se demore tanto, porque se nos aburra, entonces, vamos a hacer esto acá, pétalo por pétalo, vamos desarrollando este ramito, miran, ustedes van mirando despacio, aquí cerramos este, cerramos el segundo, vamos a cerrar el tercero, yo quiero que ustedes aprendan, para mí cuando vi la pincelada en unos empaques, empaques pincelados, me pareció muy bello, y desde ahí me enamoré de la pincelada, hace 10 años, trabajé haciendo empaques pincelados, me enfermé y dejé de surtir, pero pues aquí otra vez, con la ayuda de Dios, compartiendo este, compartiendo esto tan bonito, que me parece a mí, me gusta la pincelada porque ella es muy, muy, muy rápido, es muy rápido para hacer lo que uno quiera, muy rápido y se puede trabajar, grandes, pequeñitas, pequeñiticas también en uñas, se pueden, estos días hacemos unas miniaturas, para que miren, que también hasta en uñas se pueden hacer, pero entonces, mientras tanto, vamos a aprender a manejar pincel, aprender a manejar la cremosidad del pincel, y bueno, ahorita vamos con esta rosita aquí, la vamos a voltear, que es un poquito más pequeña, y cerramos este pedacito, cargamos, cargamos, hacemos, voy a limpiar aquí porque se me contaminó donde he hecho la gotica de agua, volvemos a echar agüita, esto es agua, esto es agüita nomás, solo agua, para poder que mi pincel quede cremoso, y se pueda, pueda, o sea, se pueda mover con facilidad, con fluidez, vean, aquí viene, uno, dos, tres, y cerramos, cerramos, el pincel, no me estaba yendo, pero bueno, corrijo aquí, cargo otra vez, aquí, vuelvo y cargo, acá, desde el tamborcito que se formó, pues del pétalo, vengo aquí, borro aquí este pedacito, y empiezo a cerrar, bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar de paleta, para ganar tiempo, cambiamos de paleta, vamos con el verde, acá, donde está el color rojo, lo vamos a cargar con verde, y donde está el blanco, lo vamos a cargar con amarillo, volvemos y ponemos la gotica de agua, pongámosla por acá, la gotica de agua, solo para remojar el pincel, para remojar el pincel, ahora que vamos a hacer, vamos a hacerle la base, ay, bueno, como les parece que aquí me faltó, aquí en esta partecita me faltó, ahorita, ahora la arreglamos, este color de acá va oscuro, este color de, que va hacia afuerita, va más clarito, entonces, la idea es que ustedes sean muy juiciosos, haciendo los ejercicios, que sean juiciosos, en la medida que más ejercicios hagan, más rápido sueltan la manito, así como cuando se aprendía a escribir, se coge la habilidad, yo pensé que yo nunca iba a poder presionar, pero no, si se puede, si se puede, si se puede hacer, después de que ustedes le pongamos, por acá tengo blanco, el que estaba cargando ahorita, bueno, hagamos aquí verde, hagamos acá un, hagamos aquí un amarillito, y vamos a colocar, más clarito por acá, bueno, ahorita lo que vamos a hacer es, como unas, aquí unas cositas que salgan así, para hacerle los botones, los botones, rapidito los botones, porque aquí el tiempo es, tengo el pincel así, lo voy a limpiar, lo voy a limpiar, le juago un poquito aquí, donde tengo mi, y vuelvo y cargo para poder hacer, los botones, que se me había olvidado hacer botones, vamos a hacer los botones, cargamos, cargamos aquí con blanco, me estoy saliendo de cámara, pero aquí estoy detrás, aquí, cargamos acá, otra vez, miren, el mismo pincel, el mismo pincel plano, yo uso uno grande, otros pequeños, aquí los uso grandecitos, pero miren, volvemos, esta partecita, se me había olvidado, que hice, retomé, no me gustó, aquí como quedó, simplemente, retomó aquí, este tamborcito, y ya vean, quedó espectacular, a mi parecer, no sé, mucha gente que sabe pincelar, muy bello, sabe manejar mucho, la lateralidad, de lo poco que yo sé, quiero compartirles a ustedes, aquí esta flor, este botoncito, y este otro botoncito, bueno, ustedes están mirando el diseño, el, ¿cómo se llama? Están mirando, sí, el diseño, pero, pero más rápido les enseño, me faltan los pinceles, me los mandaron, perdón, perdón, acá están los pinceles, vamos a ponerle aquí, cargamos, descargamos, y, en esta parte, vamos a hacerle, el polen, para que vengan las abejitas, se las engañamos, para que vengan acá, las abejitas, y los bichitos, a llevar polen, bien, lo otro que vamos a hacer aquí, otra vez, cogemos, verde, amarillo, hacemos el degradé, y, acá, hacemos esto, aquí lo hacemos pequeñito, ok, ahora lo que vamos a hacer es, aquí el tiempo es oro, vamos a cargar acá, esto es en tiempo, real, no sé, esto se demora, por ahí, unas 10 minutos, cuando ustedes aprendan, en 10 minutos, les estoy haciendo, así como, una decoracióncita, le ponemos blanco, con amarillo, aquí, para que se vea como, que se hubieran puesto, unas florecitas, menuditas, blanquitas, entonces, limpiamos el pincel, y cargamos, rojo con blanco, y ya, con esto acabamos, este proyecto, voy a mostrarles, cómo se hace, cuántos minutos llevamos, Santiago, ya, 10 minutos, bueno, 2 minutos más, 3 minutos más, porque la idea, es no demorar, vamos a hacer una reforzada, ay, paramba, me manchó aquí, todo esto, pero bueno, no problema, limpiamos, cargamos con blanco, de amarillo, verde, un poquito de rojo, y aquí remojamos, vamos a, estas florecitas, estas hojitas, que nos quedaron, por acá, como tan, como, así, volvemos y las, armamos ahí mismo, este también, volvemos y los armamos, ahí mismo, lo, 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 lo volvemos a pintar, ahí mismo, bien, este está un poquito, pálido, el color aquí, ya secó la primera parte, lo podemos volver a, bueno, vamos a hacer los ejercicios, mire como queda el diseño, entonces, ahorita, si vamos a hacer los ejercicios, estos ejercicios, el 1, 2, 3, 4, yo tengo ya aquí adelantadito, algo, vamos a hacer estos ejercicios, bien, este es el ejercicio número 1, de estos, ustedes pueden hacer, unos, 10, 20, los que sientan, que hasta que sientan, que ya pudieron hacerlo bien, ya, yo me adelanté, pero para que me adelanté un poquito, no, entonces, se hacen estas formas de B, como una guía, giro el pincel, giro el pincel, no lo vayan a apretar, si ustedes apretan, hacia abajo el pincel, se dañan, esto, voy a hacer aquí, a ver, por donde me miran bien, aquí, si yo presiono así, no me queda bien, queda mal, queda mal, queda, deforme, el, queda deforme, aquí vamos a hacer, vamos a hacer, esto, recuerden que es pintura acrílica, pintura acrílica al agua, para todos estos ejercicios, así, de estos hagan 20 planas, de esta, de esta 20 planas, ejercicio número 1, 20 planas, ejercicio número 2, el ejercicio número 2, es, este que viene, así, este ejercicio que viene así, giro el pincel, yo no estoy, aquí no estoy ni girando, ni la mano, ni la hoja, miren, giro el pincel, háganlo, háganlo hasta que, hasta que lo logren, esto es solamente, el ejercicio, es lo mismo la gente, que cuando, aprende a manejar, entre más, conduce, más esparto, devuelve, y ya después, hasta con los ojos cerrados, conduce, bueno, aquí, es otro ejercicio, que viene, este me parece, tengo mi forma, más fácil de trabajar, hacia acá, rojo, blanco, degradé, cremosito, si observan, si ven que está muy pequeño, esto me dicen, para cambiar de pincel, y hacerlo con, un pincel, más grande, este ya viene para acá, ejercicio número 3, el ejercicio número 4, va hacia abajo, este ejercicio número 4, va hacia abajo, hago la B, para una guía de ustedes, para que sepan, empieza aquí, giro el pincel, y solidio, empiezo aquí, giro el pincel, y levanto, aquí empiezo, giro el pincel, levanto, giro el pincel, levanto, me quedo feito, pero bueno, estos ejercicios, son muy importantes, para aprender, a hacer la rosa, que acabamos de hacer, este ejercicio número 4, vamos con el ejercicio, de los pétalos, esta es la unión, de todos los que se hicieron allá, que es, el de arriba, el de abajo, el de los lados, que era, y este otro, no tiene que quedar pues, este es, ¿ven? sobre este, arriba, abajo, al lado, al otro lado, y abajo, una formita fácil, que ustedes pueden hacer, es hacer uno, que les quede bonito, y sobre el acetato, y sobre el acetato, lo calcan, ¿no? es otra forma también, de hacer, este ejercicio, bueno, espero que hayan, entendido, y quieran siempre, llegar a esta, a este, a este diseño, el diseño de las rosas, ahí, cuando, la medida que ustedes, hagan los ejercicios, van aprendiendo, a hacer rosas, está esta, esta, esta cafecita, de por acá, entonces, hay muchas formas, de hacer, composiciones de rosas, entonces, los esperamos, para nuestro próximo video, que sea Dios bendiciéndolos, y guardándolos, do, si buscas, o, 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 ¡Gracias!